Hola, somos la Fundación United for Colombia y te tenemos una gran invitación. Acompáñanos este 9 de diciembre en el Charity Day organizado por ZICAP. Para que nos des todo de ti y así podamos ayudar a las personas que más nos necesitan. Tu aporte es muy valioso para nosotros y recuerda, este 9 de diciembre ¡danos todo de ti! ¡Suscríbete al canal!